Si te vas Te dirán los días que vendrán Separa mi corazón Dime dónde está el amor El amor que juraste Con besos juraste Que nunca se iba a acabar Calles en estrellas El mar se secará Y todos dejarán de amar Te di todo el mundo Y lo más profundo Que nadie conoce de mí Mis sueños, mis manos Océanos y granos Y noches de amores sin fin Si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin almas Si te vas Si te vas Que sepas que muero yo Si te vas Explota mi corazón Si te vas Me dejas sin almas Si te vas Si te vas Si cae todo el mundo aquí Nunca más Nunca más Calles en estrellas Calles en estrellas El mar se secará Y todos dejarán de amar Te di todo el mundo Soy lo más profundo Y lo más profundo Que nadie conoce de mí Mis sueños Mis sueños Mis sueños, mis manos Mi corazón Si te vas Si te vas Me dejas sin almas Si te vas 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 Si te vas